Estamos acá en el Centro Integrador Comunitario para presentar al doctor Miguel Agostini, un profesional que se incorporó hace un mes más o menos a la Secretaría de Salud y que está realizando dos estudios importantísimos en el control del embarazo, que es la tenucencia nucal y el scan fetal. Y además presentar el ecógrafo nuevo también que hemos incorporado a todos nuestros equipos, que la verdad que significa muchísimo para la salud pública, para lo que es APS y específicamente, bueno, en el marco del programa Mil Días, para lo que es el control del embarazo. Yo soy orgullosa, muy muy orgullosa de estar acá y de los profesionales que están llegando, como la de la línea del doctor Agostini, que lo conozco de muchos años de trabajo juntos también, y haber compartido también nuestro trabajo en el hospital, sé cómo trabaja y la experiencia que tiene y bueno, él está contando ya, por supuesto, que trabajando además con equipos como el que está trabajando, ya entre la profesionalidad que tiene él y los equipos, un lujo. Una gran satisfacción por esta incorporación, era una de las dificultades que más nos encontrábamos, que planteaban las mamás usuarias del programa, la dificultad para acceder a lo que era sobre todo el scan fetal, que era lo que no se encontraba en el sistema público, un estudio muy importante para realizar en el embarazo y que bueno, por ahí tenía un costo muy alto, era una dificultad grande, así que orgullosos de haber logrado incorporar no solo el ecógrafo, sino el doctor Agostini, que tiene además un trato muy lindo con las mamás y nos parece también algo muy importante esto de dedicarle ese tiempo no solo a lo médico y a las medidas que hay que tomar, sino a que la mamá que está pueda ver la carita de su bebé, ver cómo está por ahí queriendo chuparse el dedo, todas esas cosas que ayudan como a reparar y a tomarse ese tiempo en empezar a ver ese bebé que está creciendo en la panza. Soy muy contento, ya desde hace un mes por formar parte de esto y contento por la posibilidad de trabajar con este aparato que es de alta tecnología, de alta calidad, nos permite hacer estudios que son bastante específicos, que no se estaban haciendo en la salud pública y que la gente tenga acceso a este tipo de tecnología y a todo lo que previene, bueno, es algo que nos pone contentos a todos. Y sí, ya estamos, ya largamos, formamos parte del plan Mil Días, así que bien, muy contentos, se está poniendo en marcha todo como era esperado. Bueno, la verdad que felicitar a todo el equipo de salud, viene trabajando muchísimo y darle la bienvenida al doctor Agostini, para nosotros es un honor seguir sumando profesionales con una gran trayectoria y a esos profesionales y a todo el equipo de trabajo de salud darle las herramientas adecuadas. En este caso hemos adquirido un ecógrafo de alta complejidad que nos permite, como bien decía el doctor, realizar estudios que hoy el sistema, el dispositivo de salud pública de la ciudad, no lo hacía. Y es como decía él también, poder darle a las personas y fundamentalmente en el marco del programa Mil Días, a la persona por nacer, al niño que está en gestación, digamos, todas las herramientas y darle una calidad y una calidez también en cuanto a la atención muy importante. Y por otro lado también remarcar la impronta de la gestión, donde esto es la antesala de lo que mañana será el centro de imágenes y diagnóstico. Entonces no se espera al gran acontecimiento, al gran día de la inauguración, sino que se va desarrollando todo un trabajo de atención primaria de la salud, de abordaje con todas las herramientas correspondientes y con un crecimiento exponencial en un contexto muy difícil. Digo, cualquier aparatología médica tiene valores en dólares y bueno, la capacidad de planificación, de anticiparse a veces un poco a las situaciones, hace que hoy podamos tener esto y poder en este SIC ir creciendo. La semana pasada estuvimos también con más inauguraciones, con más recursos y bueno, creo que sumar a este gran equipo de trabajo que hay en el SIC, profesionales, lo vuelvo a reiterar, profesionales con trayectoria, también habla a las claras de la seriedad con la que se trabaja. No cualquier profesional, ni menos aún quien ya tiene una gran experiencia, se suma a un dispositivo que claramente flaquea, todo lo contrario. Este es un dispositivo, el de salud, en construcción, en crecimiento y que lo que busca es ampliar derechos. Entonces, agradecerle no solamente al doctor Agustín, sino a todos los profesionales y trabajadores de la salud de este gran dispositivo que es el SIC. Y bueno, contentos y felices de seguir invirtiendo en salud, que nuestra ciudad no tenga recortes, que nuestra ciudad tenga ampliación de derechos, creo que es el camino correcto en el cual todos nos sentimos orgullosos, en el cual todos hacemos nuestro aporte, nuestro humilde granito de arena para poder hacer de esta ciudad una ciudad mejor. ¡Gracias!